Esta apuesta me llevó casi dos años de trabajo. Es una de las óperas más complejas que conozco. Hemos usado técnicas tradicionales y técnicas nuevas. Nos lleva a un mundo absolutamente mágico, imaginario. Tenemos un elenco extraordinario, un enorme coro maravilloso. Es un privilegio y lo vivo con enorme felicidad siempre. A partir del 29 de noviembre estarán los cuentos de Hoffman en escena en el Teatro Colón. Es mi deseo más preciado que por favor vengan y lo vean porque vale la pena. ¡Gracias!